Porque nada hay imposible para Dios, la gracia del Señor esté contigo y la fuerza y el poder de la palabra penetren, asesten en tu corazón como una flecha ardiente del amor de Dios en tu vida. Y damos el Espíritu Santo para poder acercarnos a la palabra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Les comparto hoy el Evangelio de San Juan en el capítulo 17, versículos 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús levantando los ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique y por el poder que tú le has dado sobre toda carne de la vida eterna a los que le confiaste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu Enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra y he coronado la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, gloríficame cerca de ti, con la gloria que yo tenía cerca de ti antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos las han recibido, y han reconocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste y son tuyos. Sí, todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo, mientras yo voy a ti. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, se ha escuchado en varias ocasiones el verbo conocer, la palabra conocer. La misión de Jesús, es que podamos conocer a Dios. Y dice Jesús, en esto consiste la vida eterna. En que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Conocer a Dios, lo más importante de la vida. En esto consiste la vida eterna. Ahora entiendo por qué mi fundador Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo decía, nada tan importante en la vida como ver claro, aunque sea una sola vez en la vida. Ese ver claro, aunque sea una sola vez en la vida, es conocer a Dios. Y en la Sagrada Escritura, la palabra conocer significa amar. Entonces, cuando Jesús dice, que te conozcan a ti, único Dios, y a tu enviado Jesucristo, que te amen a ti. Pero, nadie ama lo que no conoce. Primero tenemos que amar, para después poderlo conocer. Porque Pedro niega a Jesús, porque no lo ama. ¿Y por qué no lo ama? Porque aún no lo conoce. Para poderlo amar, tiene que primero conocerlo. ¿Y por qué la mente de Pedro no ha sido capaz de conocer a Dios? Que lleva tres años caminando con ellos. Esto también le pasó a Felipe. Maestro, muéstranos al Padre. Felipe, por Dios, quien me vea a mí, me vea al Padre. Tanto tiempo andando contigo y no me conoces. Es que los discípulos antes de Pentecostés, no conocían a Dios, no conocían a Jesús. Lo distinguían. Distinguir es tener la noción de que esto es un aguacate, esto es un mango y esto es una sandía. Ahora, distingo, pero el sabor, ¿a qué sabe cada una de estas frutas? Solo quien conoce. Solo quien puede decir, amo el sabor del aguacate, del mango, me encanta. Personalmente me gusta mucho el mango, que no esté tan maduro. Entonces ya uno cuando conoce, ama ese sabor. Ya lo integra a la persona. ¿Por qué los discípulos todavía no aman a Jesús? ¿Por qué lo han negado? ¿Por qué les cuesta? ¿Por qué salieron corriendo cuando apresaron a Jesús? Porque no lo conocen. No saben que Él es el fundamento de la vida, el creador de todo cuanto existe, el salvador. Y que merecía que ellos derramaran hasta la última gota de sangre por Él. No lo conocían. ¿De dónde vino el conocimiento? Porque estos mismos discípulos que lo negaron, lo traicionaron, que huyeron, después dan testimonio y mueren por Cristo. Ese conocimiento lo narra Hechos 2 de los apóstoles. Es cuando viene el Espíritu Santo y le abre la mente. Dice un texto de la Pascua que Jesús vino, se les apareció y les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Fue lo mismo que hizo con los discípulos de Emaús. Es decir, que este conocimiento del Padre y del Hijo por el cual Jesús está intercediendo y orando, solo es posible por la acción del Espíritu Santo en la persona. ¿Por qué no somos más entregados por Dios? ¿Por qué nos cuesta ir a una Eucaristía que se demora una hora? Ay, no eso tan largo. Y ni se diga de invitarle a usted a una vigilia oración de toda una noche. No, ni loco dirá alguien. ¿Por qué otras personas anhelan esos espacios? ¿Por qué sí ya le dedican tiempo a Dios? Porque lo han conocido. Porque ya hay un amor. Es muy difícil seguir a Dios por fuerza de voluntad, por convicción de la razón. Es que hay que seguir a Dios porque Dios es bueno, porque si no me condeno. Así es muy complicado. Dicen aquí en Colombia, que más difícil y pesado que un matrimonio obligado. Pues, seguir a Dios, obrar la voluntad de Dios. Si yo no estoy enamorado, es como un matrimonio obligado. Muy pesado, muy difícil y no voy a resistir. Tarde que temprano me voy a cansar. Mientras que cuando se me abre la mente, cuando el Espíritu Santo me da esa claridad. En ese momento, queridos hermanos, me enamoro de Dios. Y como dice el Padre Raniero, canta a la mesa. Dime cuánto amas y te diré cuánto estás dispuesto a sacrificar. Dime cuánto amas y te diré cuánto estás dispuesto a hacer. Un muchacho, una muchacha enamorada que ame, no tiene nada que lo detenga ni el papá, ni la mamá, ni porque esté lloviendo, ni porque es de noche, ni porque es muy lejos. Nada lo detiene al que está enamorado. Pero el que no ama, empújelo. Haga usted todo el esfuerzo que pueda, que logrará muy poco. Ojo, este conocimiento de Dios es el que nos va a llevar a amar a Dios. Hay un libro por ahí sobre el Espíritu Santo que se llama El Gran Desconocido. ¿Y quién es el Gran Desconocido? El Espíritu Santo. Y el Gran Desconocido es el que nos lleva al conocimiento de Dios. O sea, casi no nos falta nada. No nos faltó nada. Solo el Espíritu Santo que es la única forma de conocer el amor de Dios. ¿Por qué Él es la forma de conocer el amor de Dios? Porque el Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor entre los dos. Es decir, que el Espíritu Santo es el mismo amor. Cuando yo recibo el Espíritu Santo, lo que yo recibo es el amor de Dios. Una descarga del amor de Dios. Es como un rayo que hace una descarga eléctrica. La efusión del Espíritu Santo hace una descarga de amor en mí. Y me mueve, me impulsa, me capacita para amar y seguir a Dios. Para dar una respuesta generosa a Él. El Señor ha dicho, ya no voy a estar en el mundo. Pero ellos están en el mundo mientras yo voy a ti. Hermanos, estamos en el mundo. Y en un mundo donde es una lucha a muerte, una batalla campal entre las fuerzas del mal y las fuerzas de Dios. En ti y en mí está luchando el Espíritu de Dios contra el Espíritu del mundo y de la carne. Y solo podremos vencer este mundo, solo podremos vencer si estamos revestidos del Espíritu Santo. Hermanos, a orar la novena al Espíritu Santo. A caminar rumbo a Pentecostés para este fin de semana. Poder recibir esa efusión de lo alto. Que nos capacita para conocer a Dios, para amarlo, para librar esta batalla y salir vencedores. Dios los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden que esta noche tenemos la novena al Espíritu Santo, 7 y 30 de la noche. Y los que no hicieron la novena del día de ayer, pues ahí está publicada en el canal para que hagan la novena. Y en la noche nos encontramos con la novena al Espíritu Santo. Santo día para todos. Amén. 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 Amén.